Y el día de hoy robaremos autos deportivos en GTA V Así que si tú te quieres ganar uno de los 5 autos que vamos a estar robando el día de hoy Venle dando un like ahora mismo al video, pues para que te ganes uno, ¿no? Los vamos a sortear claramente Pero si tú quieres tener uno en este momento en tu GTA V Dale like uno de los 5 autos que vamos a estar robando el día de hoy Sin más que sí, sin rollarme tanto Y miren con quién estoy, con el buen Tito Frankin Bueno, 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 vamos a poner un plan, un plan estratégico Ya que son 5 los autos que tenemos que agarrar el día de hoy Son 5 autos de carrera, son autos especializados, son autos preparados ¡Cuidado, señora! Y sí, les estaba contando antes de llevarme a esa pobre señora Es que son autos modificados, son autos especiales Y los tienen en varios lugares, están esparcidos por toda la ciudad Lo bueno es que tenemos un contacto que nos acaba de revelar Y bueno, también les iba contando otra vez Es que tengo la ubicación de todos los autos Los autos más deportivos de GTA V ¡Ah, brother! ¡Tómala! ¡Oh, qué onda con esos! ¡Vamos, vamos! Los tenemos Vean esta hermosura Un pequeño helicóptero que nos va a ayudar a conseguir el auto número 1 Que si tú ya le diste like, ya te lo ganas automáticamente Y tenemos que ir súper, ultra, mega rápido a esa locación Antes de que se haga de noche Ya que tenemos 5 locaciones más donde tenemos que llegar ¿Por qué? Porque si se dan cuenta que estamos empezando a robar auto por auto Los van a mover de ubicación y eso no va a ser nada bueno Lo tenemos justamente aquí enfrente de nosotros No me lo puedo creer Tengo una estrella ya Voy a bajar súper rápido Vamos a hacer esto muy rápido No manches, no manches, no manches, no manches Cuidado, cuidado, cuidadísimo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Creo que había un sujeto así que hay que tener cuidado ¡Pum! Perfecto, perfecto Creo que acabé con él Creo que acabé con él Se revela, se revela No, no, no se revela Perfecto, perfecto Es mi momento Ya después de haber aterrizado perfectamente el cargo Vamos a agarrar este auto Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Recuerden, tienen que comentar todos los autos que encontremos ¡Wow! No me lo puedo creer Tenemos el primer auto de carreras El primer auto exótico El primer auto de la colección del Tito Frankin He llegado a la casa del Tito Frankin Estaciono eso por aquí ¿Será buena idea? Sí, qué importa, perfecto Tenemos el primer auto Obviamente funciona Espero, eh Espero que sí funcione Prende, prende ¡Wow! Vean esta belleza Vean esto Ahorita vamos a regresar Vamos a ver todos, obviamente Pero ahorita lo guardamos en el garage más exclusivo de todo GTA V Nos volvemos a subir al cargo Bob Perfecto Hacemos esto Esto va a ser súper rápido, eh Esto va a ser súper rápido Se escucha a la policía de fondo Pero me imagino que es de la ambulancia Por lo que acaba de pasar justamente allá Aquí no tengo nada que ver En 3, 2, 1 ¡Pum! Perfecto Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Vamos, siguiente ¡Pum! Perfecto, perfecto ¡Wow! Tienen dos El naranja, el naranja, el naranja ¡Vámonos! Vean esta belleza Ahora sí tengo estrella No me lo puedo creer Tengo que llevarlo a mi casa Con este van a ser dos autos Estoy a nada de llegar a mi casa, eh Estoy súper cerca Voy a intentar evadir a la policía En 3, 2, 1 Me los topo, me los topo ¡Wow! ¡Vámonos! ¡No! Me alcanzaron a ver Me alcanzaron a ver Pero me los voy a dar la fuga Como todo un profesional Bueno, he tomado un pequeño callejón Y la policía me ha dejado de seguir Después de un Vean esto ¡No me lo puedo creer! Está hermoso Y nos hacen falta 3 vehículos aún O sea, esto va a salir Muy, 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 muy pro Agarramos la motocicleta Del Tito Frankin Ahora tenemos que ir Por el tercer auto Después de un rato Conduciendo por la ciudad De GTA V He llegado Donde se encuentra El siguiente auto Estacionado con Super Deportivos Que ya lo he traído, ¿no? Esos carros ya los conocemos Voy a llegar bastante tranqui No veo al señor, eh Tal vez se está comprando Voy a dejar mi motocicleta Por ahí Tiro el casco Al cabo ya no lo quiero Y vean Qué autos tenemos por aquí O sea, ven la gama Aquí está Aquí está Por el auto Que estábamos Rondando la ciudad Creo que el señor Está en el baño, ¿no? La solución Perfecta Ponemos justamente Eso por aquí Excelente Vamos a hacer Que la gente se asuste Que salga corriendo Y yo en este momento Voy a agarrar este auto Que es el que me importa, ¿no? Pero por el momento Me voy a poner aquí En 3, 2, 1 Ahora Oh, qué onda, qué onda Corran, corran, corran Vámonos, señora Vámonos, vámonos, vámonos Huya, 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 huya Eh Señora, que corra Dije Es mío, vámonos, vámonos Espero no le vaya a llamar A la policía Porque si no Esto va a salir muy mal De hecho, les voy a dejar Un pequeño regalo Por aquí Wow No me lo puedo creer Este auto No corre Este auto Vuela Wow Pum Perfecto Vámonos Vámonos a la casa Ay, ay, ay Me emociono, eh Me emociono bastante Perfectísimo, eh Lo dejamos por aquí Wow, wow Me encanta Me encanta Me encanta Agarramos este Vámonos Porque hay más carros Para agarrar El día de hoy Estoy aquí justamente Después de un rato Ya, guau, aquí están Lo que voy a intentar hacer ahorita Para no llamar la atención De la policía No vengan por mí Y hacerlo lo más inteligente posible Es que los tipos Están viendo un auto Y vienen los ciclistas, ¿no? Vienen los ciclistas Hay que estar al pendiente Perfecto Creo que puedo agarrar el auto Sin que se den cuenta Y si se dan cuenta Creo que me van a seguir Así que Lo voy a intentar Me voy lentamente Como si voy a ver los autos Así como ellos Vean, ahí al fondo Ellos se encuentran Viendo ese auto Que la verdad Se ve bastante exótico, ¿no? Aquí tenemos los autos Vamos a ver ¿Cuál es el que me voy a llevar? Supuestamente Es un auto Bastante, bastante Deportivo Bastante pro Y vean Ese es el auto De colorcito naranja Me encanta Me subo lentamente Me voy de reversa Me voy de reversa Ay, ay, ay Está haciendo mucho ruido ¡Vámonos! No, me lo puedo creer ¡No, no, no, no! ¡Vámonos! Ahora sí A todo gas A todo gas Este auto No hace ruido Este auto ruge Tenemos que sacarlo De este lugar Lo más rápido posible El auto está en casa He sacado a los dos Ya dejé dos adentro Y es el momento De ir por los últimos dos O sea Ya que los arregle Ya que les ponga el color Ya que los modifique Al 100% Creo que van a ser Una locura De autos deportivos Autos Mejor dicho De carreras Que si este video Es más Llega a 15,000 likes En dos días Haremos un video Probando esos autos En carreras De GTA V ¿Qué opinan? Aquí está Salieron a rodar Salieron a rodar Los autos Voy a esconder mi motocicleta No vaya a ser que me la vayan a robar La voy a poner por aquí Como si ya nos sirviera ¿Saben? Perfecto La dejamos por aquí Excelente Me voy a quitar el casco Y voy a ver que no haya nadie por la zona Y voy a agarrar el auto Que nos hace falta Por aquí Vamos caminando tranquilamente Como si fuera una persona normal Creo que esa es la dueña Creo que esa es la que está cuidando los autos No hay nadie No vaya a ser No vaya a ser la de malas Que vaya a salir Batman O sea Ahí está su auto Y vean los otros dos autos Que están por ahí Ok, ok Lo voy a agarrar súper rápido Espero no tenga alarma Pi, pi No, no es cierto No tiene alarma Perfecto Cerramos la puerta invisible Adiós Adiós Creo que por uno No lloraría Le quedan tres más Pero vean esta cosa O sea Está increíble Voy a intentar llevarla hasta la casa Ya que se encuentra bastante Bastante lejos Y saben otra cosa El día de hoy Ha sido como un 5 de 10 De dificultad No se ha puesto tan difícil Pero tampoco tan fácil Y es que esta gente No es como la otra La gente que tiene Súper autos deportivos Tienen más seguridad Tienen más vigilancia Tienen prácticamente De todo Para estar cuidando Los autos Y por eso es que Es más complicado Pero en este Ha salido bastante bien Y la verdad me gusta Vean esto Vean por dentro Es una maravilla De auto Alguien pidió carro nuevo Perfecto Vean esta maravilla Tenemos 5 autos En el garage Vean Tres aquí Y dos allá adentro Que ya modificados Arreglados Se van a ver Súper ultra mega cool Ahorita no me puedo llevar Ninguno Porque la policía Nos está buscando O sea Me tengo que apresurar Muy rápido Para agarrar El último auto Pero dicen que El último auto Se encuentra En la torre Más grande De GTA V Así que Va a ser un reto Subir Y obviamente Ya tengo el plan En el cuarto piso De este estacionamiento Tengo un helicóptero El cual voy a utilizar Para subir Hasta arriba Si la verdad Más seguridad Más seguridad En esta área Así que vamos a ir Tranquilos 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 Aquí está Aquí está A ver A ver A ver A ver No me lo puedo Quedir Aquí está todo No, no puedo No puedo No puedo pasar Vamos a buscar la entrada La entrada perfecta No puede ser Se acaba de hacer de noche Y vean esto Si yo me voy corriendo por aquí No te caes Es invisible Pero por la parte de afuera No se ve Y vean todo eso Que tenemos aquí Ahorita automáticamente Cuando me metí aquí Se hizo de noche Aunque hay un problema Este auto Tengo que sacarlo No sé cómo Porque el auto Que está justamente detrás Es el que me voy a llevar Así con mucho cuidado Lo acabo de lanzar Justamente ahí Como todo un profesional La policía está justamente Debajo de mí Voy a agarrar este auto Que sí Este está bien Igual lo vamos a modificar Pero wow Qué bien Cuidados los tenían Hay uno de color amarillo Y un rojo Que están listos Vamos a saltar En 3 2 Ahora Vámonos YOLO No me lo puedo creer Es el auto más costoso Y me estoy arriesgando A aventarme Para caer perfectamente bien No manches No manches No manches La policía me estaba esperando Justamente abajo Vámonos Aquí está Aquí está El nuevo garage De autos de carreras Es que Es una locura Es un sueño No fue tan difícil Conseguirlos Eso es algo que me encanta Aquí le voy a hablar a Tim Y que venga y los arregle Y si los quieren ver Espérenme No se vayan Un momentito Un momentito El buen Tim Se deripo Modificados al 100% Vean estas bellezas Ya están modificadas al 100% Y bueno La verdad Están increíbles ¿Qué opinan ustedes? ¿Quieren que hagamos un video de carreras? Este video tiene que llegar A más de 15 mil ¡Suscríbete al 100%